¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos una vez más al show de K9! En esta ocasión vamos a empezar con uno de mis juegos favoritos de toda la historia, y creo que de muchos también. Esto es Ocarina of Time. Este, como les había dicho, va a ser un desafío de tres corazones. Y bueno, creo que la explicación la diré más tarde. Por pronto vamos a ver una cutscene que la primera vez fue increíble, ya la dieciséisava vez que juegas este juego te harta. Así que voy a tratar de hacer esto un poco más entretenido. Disculpen si arruino su infancia. ¡Oh, fuck! Hice esa pausa como para poner el start y no funcionó. ¿Por qué no funciona? ¡Oh, no está configurado el control! ¡Oh, no! ¡Fey! A ver... Debió haber checado eso antes. En un mundo donde los niños nunca crecen y son acompañados por hadas, está este pequeño escuincle que no tiene hada. Es un pequeño idiota que no tiene amigos y nunca tendrá. Esta es la historia de este niño que va a salvar el mundo, pero por mientras está teniendo sueños húmedos. Ya te cargó, morrito. Sí, no... ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Navi! Hazme el chingado favor de ir a buscar al niño que no tiene hada. Necesito que lo traigas a mí porque... Eh, necesito que mandarlo a que me haga el mandado, eh, eso en todo sentido, pero ve por él, Navi, confío en ti. ¡Claro que sí, Ergualdeku! ¡Ahorita vuelvo! ¡Vaya, guapa! ¿Quieres salir el rato? ¿Qué está haciendo ese niño? ¿Está...? ¡Guácala de pollo! ¡No, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy! Y aquí más o menos empieza nuestra aventura, ya después de esa larga cutscene. ¡Hola! ¡Foyame! ¡Así es! Ese fue el nombre que le puse al link, se llama Foyame. ¡Ah, esto va a estar increíble! ¡El gran árbol de col va a hablar contigo! ¡Foyame! Y Foyame, te vas hasta ahí. ¡Eh, vamos! ¡El destino de Hyrule depende de ti! ¡No seas tan gandul! ¡Qué chingados es gandul! Y luego ya, Foyame, se despierta. Lo voy a referir a él como Lee Wood, si no va a ser muy extraño que esté diciendo eso. Claro, cuando seas un hombre, sí lo diré. Por pronto no. A ver, vamos a ver qué dice Navi. ¡Al fin te levantaste! ¡Soy Navi Lara! ¡El gran árbol de col desea que sea tu amiga! ¡Encantada de conocerte! ¿Sí, ahuevo? ¡El gran árbol de col te ha convocado en modo de ataque! ¡Así que vámonos ahora mismo! Sí, ahuevo. ¡Vámonos a la verga! Y así empiezan las aventuras de Navi, Foyame. ¡Oh, Dios! Les dije que iba a destruir su infancia. Y a ver, ¿por qué no se traduce Kokiri Forest en vez de Bosque Kokiri o algo así? Aquí viene Saria. ¡No más! Correndo muy lentamente. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Hola! ¡Ah, Dios! ¡Ni qué puedo decir porque me da risa! ¡Oh, no! Esto va a estar horrible. Ok, vamos a ver qué dice Saria. ¡Wow! ¡Un hada! ¡Al fin un hada viene contigo! ¡Foyame! ¡Wow! ¡Vaya noticia! ¡Estoy feliz por ti! ¡Ahora ya eres un Kokiri! ¡Foyame! ¡Dios mío, no! ¡No voy a poder con esto! ¡No voy a estar esperando como era tan gracioso! ¿Eso es cierto? El Gran Árbol Deku te ha convocado en modo de ataque. Es un gran honor hablar con el Gran Árbol Deku. Me esperaré aquí. ¡Vamos! Ve a ver al Gran Árbol Deku. Debí haber hablado como mujer, pero es que estoy tan cagado de risa. Y bueno. ¡Oh, Dios! No. No, no estoy esperando eso. Vamos a juntar rupias entonces. Porque como todos sabemos, hay que buscar 40 rupias y después comprar el árbol. ¿Todavía estás follándote esa piedra? ¡Dios mío! Este... Y luego hay que buscar el escudo y la espada. Pero bueno. Esta es la parte que todos tenemos que pasar y luego empieza lo bueno. Eh... Como estaba diciendo. No sé si ya lo dije. Creo que no. ¡Ay, cabrón! Disculpen. Estoy pensando por la pubertad. Este... La cuarta pubertad o algo así. Eh... Este let's play no va a ser un let's play así común y corriente de Ocarina of Time. Eh... No voy a jugarlo a completar. O sea, al 100%. Porque lo que voy a hacer es que... A ver, vamos a buscar aquí. Este... Voy a terminar el juego con tres corazones. No voy a juntar ninguno de los contenedores de corazón que existen en este juego. Eh... No sé si... No voy a usar la espada Vigoron. Definitivamente no la voy a usar. Este... Lo que sí es que voy a usar un... Un frasco. Un jarrón. Lo que sea. Un bote. Lo que sea. Este... Tengo permitido usar uno. Pero no tengo permitido usar. Solo voy a usar leche para recuperar mi vida. Este... No sé si aumentar a dos, este... Frascos. Ustedes díganme si es muy marica usar dos. Yo tengo pensado solo usar uno. Este... Y... ¿Dónde está la pinche piedra? Ay, no, estaba del otro lado. ¿Durk? Eh... ¡A la verga! ¿No venía del otro lado? ¡Damn! La cagué. Este... Venga, estoy medio pendejado ahorita. Ah... ¿Qué otra cosa? No voy a usar la Vigoron Sword. No voy a usar hadas. Este... Solo tres corazones. ¡Tienes la espada de Kokiri! Que realmente es un cuchillo. Bueno, no voy a leer eso para un carajo. Este... Dios mío, esto va muy lento. Ah... ¿Qué otra cosa? No voy a usar este... ¿Verdad? Voy a conseguir este... Los... Este... Las flechas de hielo. Este... Que, pues, como todos saben, pues... Tienes que... Pasar por unas pruebas muy difíciles. De pelea, como de... Resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, este... Eso va a estar muy interesante. Ah... La Vigoron Sword, a pesar de que no la voy a usar, creo que la voy a conseguir de todas maneras para que vean cómo se consigue. Digo, hay gente que en estas fechas no ha jugado Ocarina of Time. Así que voy a hacer eso. No sé, quizás incluso, si lo desean, puedo juntar las piezas de corazón. Pero hasta que termine el Let's Play. O sea, hacer este... Como que... Un extra, vaya, del... Del proyecto. Pero, en sí, el proyecto se va a terminar con solo tres corazones. Eh... No voy a usar Save State, obviamente. Y... ¿Qué más? Creo que ya es todo. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Eh... Y con eso, pues, vamos a... Continuar nuestra aventura. Vamos a Casa de Mido. Eh... No recuerdo si era esta con la hojita. A ver, vamos a ver el letrero. O sea, me sé de memoria este juego. Pero... En los humanos hablo todo. Ah... 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 Güey. Eso es lo que me está preocupando ahorita. El control es muy, pero muy sensible. Y probablemente vaya a meter la pata más veces de lo que... Este... Quisiera. Pero bueno, vamos a comprar el escudo. A ver, está... Eh... Fóllame. Mira para arriba. Oh, Dios. Wow. O sea, algunas chicas se me están insinuando ahora que tengo nada. Bueno, yo sé hablar con nada. No necesito que me des un tutorial de eso. Vamos a hablar aquí. ¡Buenas! ¡Buenas, muchachos! ¿Qué quiere? Un escudo de Q40 rupias. Mira, güero. Sí se lo dejo. Mira, aquí se aplica lo del güero. Sí soy güero. ¡Tienes un escudo de Q40! ¡Ve a su pantalla! Yo le dije al escudo que quieras. Solo tengo uno. Eh... Sí sé cómo se usa esto. Esta rola me encanta. Me encanta. Me encanta esta música. No sé si voy a usar esto para el... De hecho, ni siquiera sé qué voy a usar para el ending. Eh... Ay, güey. Lo bueno es que tengo unos cuantos días para pensar en qué voy a hacer para el ending. Pero bueno, vamos a hablar aquí con Mido. El que chingón nos dice, tu pose es muy incómoda. Si quieres ver al gran árbol, Deku, deberías llevar al menos una espada y un escudo. Ya los tengo, puñetotas. ¿Estás ciego o qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh, tienes un escudo, Deku. Neta, cabrón. No me había dado cuenta. ¿Y qué es eso? Un payaso. Un payaso diabólico. ¿Es la espada, Kokiri? Es un cuchillo, puñetotas. ¡Dios mío! Bien, incluso con todo ese equipo, un cobarde es un cobarde. Yo, el gran Mido, nunca te aceptaré como un Kokiri. Dime, ¿cómo conseguiste ser el favorito de Saria y del gran árbol Deku, eh? ¿Eres un celular? Ok, vamos a seguir entonces, pinche Mido pendejo. Vamos a sacar nuestro cuchillito. Y aquí deberían estar las de Kubabas. Está. Ahora leen, chinga. Dame mi pinche palo. Bueno, no desde... Bastón Dek. Ah, ok, no es un bastón Deku, es un bastón Dek. Ok. Eh, sí, 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 mucha explicación. Ya, ya, ya. Eh, ok. Vamos a pegarle aquí a esta madre. Y ya llegamos con el árbol Deku. El pinche árbol que habla. Vamos a ver. ¡¿Qué era el árbol Deku?! ¡He vuelto! A la verga. Vamos a ver. ¡Se le volteó el bigote, no mames! ¡Oh, Gaby! Así que has vuelto. ¡Fóllame! ¡Oh, Dios! ¡Bienvenido! Escucha bien lo que yo, el gran árbol Deku, tengo que decirte. Tus sueños no han tenido descanso. Estas lunas pasadas por las pesadillas. Y con P mayúscula. Los servidores malignos se fortalecen. Y un clima de debilencia se extiende por Hyrule. Y causa pesadillas a los indefensos. Por eso me puse un escudo y una espada. En verdad, tú lo has notado. ¡Fóllame! Es la hora de que pruebes tu valía. ¡Ok! ¿Pero cómo voy a hacer eso con un árbol? He sido maldecido. Deberás romper la maldición con tu sabiduría y tu valor. ¿No creías que...? Ok. ¿Tendrás suficiente valor para encargarte de la tarea? No sé. Sí. Entonces entra. ¡Fóllame! ¡Y tú también! ¡Oh, Dios! ¡Navi Lado! Debes ayudar a... Ok, ya. Ya. ¡Fóllame! Cuando el Navi te hable, usa eso para escuchar bien sus sabias palabras. ¡Uy, sí! Sobre todo las de Navi. Ok. Vamos a empezar con el primer calabozo. ¡Ah, Dios! No pensé que fuera a ser tan gracioso esto. Y no pensé que fuera a quedar tan bien con el diálogo. Increíble. Entonces, aquí ya empezamos con el interior del árbol Deku. No me importa que esté en inglés. Yo lo voy a traducir en español. Sí puedo, ¿verdad? Eh, y ahorita... Ok. Vamos a iniciar. Vamos a subir por esta cosa. ¡Navi, cállate! ¡Ah! ¡Mira este muro! Las vidas crecen sobre él. ¡Y es áspera superficie! ¡Puedes escalarme! ¡Fúllame! ¡Dios mío! Navi, no creo que pueda ser eso. Es muy pequeña. Este, ok. Vamos a subir por aquí. Y disculpen si arruino su infancia. De hecho, ya lo dije desde el principio. Pero ya. No me voy a disculpar más por eso. Vamos a tomar esto. Esto no es un speedrun. Así que puedo hacer lo que se me hinche. Eh, ok. Esto sí me desespera. Es la animación del cofre. No me interesa. Vamos a... Más que nada, ahorita que estoy haciendo Let's Play me desespera. Es tiempo perdido. ¡Cállate, Navi! ¿Puedes abrir una puerta si te pones frente de ella, Ipcona? Pon atención a lo que el tico no dice. Es el azul que hay en la parte alta de TV. Estoy jugando en un emulador. ¿Navi acaba de romper la cuarta pared? ¡Oh, cabrón! Ok, ahí está este. Definitivamente tengo que configurar el control. ¿Cómo se ponía el escudo? Ok, ahí está. Nombre de la verga. De ahí, configurar el control antes. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Perdóname, maestro. Si te doy una pista, ¿me dejarías ir? Cuando saltes desde una altura, si mantienes... ¡Para acá! Adelante, rodarás en el suelo al aterrizar y no serás herido por la caída. No puedo garantizarte que funciones si caes desde demasiada altura. Ten cuidado. Bueno, inténtalo si lo deseas. ¡Ja, ja, ja! Ok. Y... Y se abre aquí. Dame un corazón. No me acuerdo cuando lo perdí. Ah, sí, porque me pegó esa chingadera. Ok, vamos a... Por acá. Y... Ah, no he equipado el pinche Dekustik. No, 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 perdón, perdón. Bastón Dek. Ok, ahí están. Ah, ok, sí configure, lo sé. Qué bueno. Ok, ahí está. Dame el compás. Dios mío, con esta animación. Qué pérdida de tiempo. No sé. ¿Les gustaría que las cortara en edición? Díganmelo en los comentarios. Denle like y suscríbanse. Encontraste el tirachinas de las hadas. No creo que las hadas puedan usar eso, eh. Ok. Ajá, puedes apuntar. Pulsarás. Sir. Para sacarlo y sujetarlo. ¡Oh! Si mantienes el... Sir. Apuntarás con... Stick. Suelta. Sir. Para lanzar semilla de... Si deseas disparar sin parar, mantén pulsado el... Sir. Y mantén... Sir. Para tener la semilla preparada. ¡Para tener! Órale, ok. Este... Ok. Vamos a poner... No sé por qué pensé que podía ponerlo para arriba. Ok. Vamos a ponerlo aquí abajo. ¡Ay, chingatas! Estoy acostumbrado y... No, tengo que configurar esto para el próximo episodio. Ahí está. Y... Ok. Vamos a sacar la verga. No. Me fui súper chueco. De hecho, ni ocupaba eso. Qué verga. Este... Ok. Por aquí. Y ahora, ¿qué sigue? Hay que subir por allá. Y... Vamos a matar a estas cosas. Catapum. Y... Catapum. Hay otra acá arriba, según recuerdo. Ay, güey. No, en serio. Esto es control. Ahí está. Y ahora, vámonos. Ahora sí, subiendo. Tranquilón. Espera. Eh... Ah, sí. Otra cosita. No... Tenía pensado jugar Mayuras Mask. Pero no contaba con que en marzo iba a salir el remake. Y, pues, ahorita están todos de aquí. Ah, Mayuras Mask. Mayuras Mask. Oh, Dios. Mayuras Mask. Y todos están mamando Mayuras Mask. Y es como que... Ay, qué hueva. Mejor este... Ocarina y luego juego Mayuras. Probablemente no lo juegue este año. Lo juegue el próximo año. Pero sí. Es algo que voy a jugar. Mayuras Mask de huevo va a estar en mi canal. Eh... Y mi próximo Let's Play será... No, no es cierto. No. Todavía es muy pronto para nada. Vas a ver. Este... Claro, yo ya sé qué Let's Play voy a hacer. Pero no les voy a decir todavía. Igual es como que... Vamos a empezar el primer episodio de Ocarina. No necesitan saber cuál es mi... Mi siguiente... Este... ¿Cómo se llama? Siguiente Let's Play. Este... ¿Qué me diste? El compás, ¿no? Ok. A ver, ¿qué contigo? ¡Wow! Me pegó. ¡Wow! No puede ser. ¡No! ¿Qué fail? Eh... Sí. La semilla de eco. La nuez de eco. Lo que sea. Vale. Eh... Diez toneladas de verga. Ok. Estamos a encendiar esto. No me acostumbro de verdad a... Al control... A jugar Ocarina con el control de Play. Y más porque tengo los controles todos mal configurados. Verdad que hueva. Pero no se preocupen. Voy a configurarlos el próximo episodio. Estoy seguro que sí los voy a configurar. No los configuro ahorita porque me va a quitar mucho tiempo. Y... Que hueva. Acomodar la... La... ¿Cómo se llama? La... Ay... Se me fue el nombre. La alarma. Ok. Aquí ya estamos hasta arriba. Vamos a matar a esta cosa. Ahí está. Y... Ahora... No es por aquí. Me adelanté. Por acá. Mm-mm. Ay, güey. Yo creo que... Me pregunto si podré terminar el... Este... ¿Cómo se llama? El calabozo en este primer episodio. No creo por la coaching, ¿verdad? Pero... Igual vamos a ver. Nada se pierde con intentarlo. Uy. Ay... A ver si le di. Venga, chingón. ¡Ja, ja! Ah, otra cosa. Las Gold Skulls no las voy a juntar. Porque qué hueva. Son un chingazo. Les voy a mostrar cómo conseguirlas todas fácilmente. Pero... Eh... Estas en sí no las voy a conseguir. Otra vez. Tiene semilla de eco. Me importa un mega carajo. Eh... Ok. Vamos por acá. Subimos por aquí. Y... Eh... Según yo, este botón es telor... Ok, sí. Quita la telaraña. Este debe ser un corazón que no voy a ocupar. Vamos a brincar. Y la cagué. Excelente. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. No es cierto. Este... Vamos a quemar aquí el palo. Sin albur. Y... A ver si no la cago. No la cagué. Excelente. Me gusta cuando va un let's play bien. Y no cuando estoy metiendo la pata muchas veces. O cuando el control no funciona. Ok, vamos a cubrirnos. Y es que... ¡El control! ¡Uy! Nice. Ahí está. Perdóname, maestro. Nunca volveré a hacerlo. Si me perdones, te enseñaré algo muy de moda. Mayor Asmask. Nunca vencerás a mis otros hermanos si no los golpeas en el orden correcto. El orden es... Dos. Tres. Uno. Veintitrés es el número uno. ¿Crees que soy un traidor? Y de hecho es imposible saber el orden correcto realmente porque... No sabes cuál es el uno, cuál es el dos, cuál es el tres. O sea... Puede ser cualquiera, ¿no? Obvio. El en medio siempre va a ser el dos, pero no sabes cuál es el uno, cuál es el tres. Afortunadamente yo he jugado mucho Karin of Time en mi infancia. Así que sí. ¡Cállate, nabi! Después de entrar en... ¡Después de entrar en el agua si pulsas abajo! Ah. ¿Podrías bucear? Seguro que hay cosas interesantes bajo el agua. Sí. Tú no. Ok. Vamos a agacharnos aquí. Bueno. Voy a esperar a que regrese. A ver que regrese. Ya. Chinga. O sea, dame... El control está medio... Medio raro. Ok. Corriendo en chinga, corriendo en chinga. Bueno, nadando en chinga. ¡Ah! Ya se me fue. ¡Qué verga! ¿Será que se movió durante la cutscene? ¡Qué hueva! Ahí está. Bueno, vamos a ponernos así. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Nice. Vamos a brincar aquí. Venga. Vamos a pegarle esta pinche escúltula. Venga. Me cago que las escúltulas tengan que morir de dos hits. Ahí está. Vamos a mover el bloque. ¡Cállate, Navi! Colócate cerca de este bloque y agárralo con el... ¡Ah! Mientras toca. ¡Ah! Puedes empujarlo, tirar. Si te colocas cerca de este y pulsas el... ¡Ah! Manteniendo el... ...hacia este, te puedes subir a lo alto de él. Presta atención a lo que te dice el ícono. Puedes saber eso sin que tú me dijeras. Porque yo sí leo los manuales. Ok, no. Eso es una mentira. Este... Más bien porque este juego tiene 20 años. Porque los desarrolladores nunca piensan a futuro. O sea... Quitar... Este... Una opción de quitar los tutoriales. Si ya llevas tiempo jugando este juego. Es como que... Obviamente si es un buen juego la gente lo va a querer volver a jugar. Y no quiero volver a ver todo el pinche tutorial. Y quizás las cutscenes... Pues quizás algunas sí. Pero algunas no. Pero bueno. No es algo que voy a criticar Ocarina. ¿Verdad? O sea... Es un juego de... 1990 y algo. No me acuerdo. ¡Uy! Aquí te voy a dar en chinga. Es que me voy a esperar a que te voltees. Ahora, puta. ¿Qué? Se me hace que sí voy a terminar el primer calabozo en este episodio. No mames. Si no lo llego a terminar... No. No, sí lo termino. Este... En caso de que llegue... Ah, pues ya voy a ir con el jefe. ¿Qué verga? Este... Yo creo que lo voy a terminar... Y este... Pues ya lo voy a dejar ahí. Porque no hago scotching y no sé realmente cuánto tiempo quede. Otra cosa. Creo que no lo he mencionado. Este... ¡Ay, güey! No. ¡Ay, güey! Vergas, vergas, vergas. Se me olvida que... ¿Cómo usar el escudo? Estoy tan a pinche acostumbrado a los controles del 64. Definitivamente necesito configurar este control en el próximo episodio. Este... Lo que no les había dicho es que los episodios de Ocarina of Time se van a estar publicando en este martes y jueves. Y como son dos episodios a la semana, estos van a durar más que los episodios normales. Por lo general, los episodios... Los videos que yo hago duran como 20 minutos. 15, 20 minutos. Y este va a durar media hora porque pues solo son dos días. Y yo creo que es para progresar más rápido, ¿no? Ok, ahí está. Y eso es todo. Nada más este... Es algo que de hecho debía haber aplicado con Conker. Pero como tenía muchos este... ¿Tenía que subtitular? Pues no. Qué huevo. No quería aplicarlo. Eh... Ok. El 1. Creo que es este si no mal recuerdo. Uy. Ahí está. ¡No, si ya tú! No era este. Creo que no era este. Chingada madre. Bueno. No, de hecho la cagué porque es 23-1. No, no, no. Ya la cagué, ya la cagué. ¿No le puedo pegar o algo? No. ¡Ah! Se me fue el orden. No puedo creerlo. Qué pena. Aquí está. 23 es el número 1. Ahí está. No sé por qué creí que era 31. Me apendejé bien machín. Ándale. ¡Ay! El puto Facebook. No lo cerré. Putísima madre. Me sorprende que no haya sonado hasta casi el final del episodio. Ok. Ahí está. Y... ¿Cómo sabes nuestro secreto? ¡Qué irritante! Es tan molesto que voy a revelarte el secreto de la reina Goma. Si deseas darle el golpe de gracia a la reina Goma, dale con la espada cuando ella esté groggy. ¿Groggy? ¡Oh, reina! ¡Lo siento mucho! Dios mío. No debería estar haciendo estas voces. Ok. Vamos a recuperar el corazón. No puedo creer que estoy perdiendo tantos corazones en el primer calabozo. Pero es que la verdad es culpa de los controles. Aquí sí puedo culpar los controles porque es un control que no estoy acostumbrado. Ok. Y aquí ya vamos a empezar con el primer jefe. La verdad no creí que me fue a echar todo el calabozo en el primer episodio. Pero... Bueno. No me quejo. Eh... ¿Cuánto tiempo me quedará, por cierto? Oh, ya se va a acabar. Ok. Vamos a ver para... ¿Cómo se veía para arriba? Ok. Es con el de arriba. ¡Veme! 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 Ahí está. Y esta es... La reina Goma. Puta Facebook. Parásito armado no sé qué verga. Goma. ¡Ay, güey! Ok, ahí está. Y... Ahí está. Uy. Eh... No nos dejamos que se suba. Ok. Ahí está. Esta pendeja. ¡Ay, güey! Espérate. ¡Qué verga! ¡Ay! Por lo general nunca dejo que haga eso. Yo ahorita sí lo estoy dejando. ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Qué verga! La cagué. ¡Nunca dejo que haga esto cuando yo juego! ¡No, hombre! La estoy... Me voy a ver bien noob. ¡Qué hueva! Y qué pena también. ¡Nunca dejo que estas cositas bajen! No sé qué me está pasando. A ver. Vamos a ver para arriba. De hecho... No, estoy quedando bien machín. A ver. ¿Qué? ¡Pero sí! ¡Di para abajo! Ok, ahí está. Ahí está. ¡Ay, güey! No sé qué me pasó ahí. Disculpen, ¿eh? Espero no mostrar este nivel de noob en el próximo episodio. De hecho, es algo que... O sea, no estoy acostumbrado a permitir. Pero bueno. Entonces, pues... Yo creo que ya vamos a dejar este episodio hasta aquí. O bueno... Lo malo es que no chequeé a qué horas empecé a grabar. No, quedan como cuatro minutos. Vamos a ver la cocción a la verga. No voy a agarrar el contenedor. Y así empieza el desafío. Ahora sí, este... Ya va a empezar. Y Link va para arriba. Sigue la luz, hijo mío. Has cumplido tu misión. No, no has muerto. Bien hecho. ¡Fóllame! ¡Oh, Dios mío! Ay, disculpen. Ni siquiera hice la voz bien. Has demostrado verdaderamente tu valentía. Sabía que serías capaz de cumplir mis deseos. Ah. Ahora, tengo más que contarte. Si las quieres oír. Ok. No sé a qué te refieres. Ahora, escúchame bien. Un mal hombre del desierto me lanzó esta terrible maldición. ¿Por qué estoy viendo tu hueco otra vez? Oh, fuego. Dios mío. Es él. Dios mío. Es el tipo de mis pesadillas. Por estar cabalgando en una cocción. De mis pesadillas. Este hombre malvado usa sin parar sus viles poderes mágicos en búsqueda del reino sagrado. Conectado a Hyrule. Cree que ese reino es donde alguien hallará la reliquia divina, el Triforce, que contiene la esencia de los dioses. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.